En 1967, en la ciudad de Santiago de Chile, ingeniero comercial, ha sido académico en la Universidad de Chile donde se tituló y también ha hecho estudios superiores en Estados Unidos, en la universidad norteamericana, siempre en materia económica. ¿Qué tal, Franco Parisi? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estamos, Sergio? Aquí estamos con Verónica Franco, listo para enfrentar una conversación. Bueno, despejando dudas acerca de las candidaturas, hemos estado aquí ya con varios presidenciables y la primera que vamos a plantear es con respecto a estas 37.000 firmas, ¿ya están oleadas y sacramentadas? ¿O falta todavía que el CERVEL... Pero antes tenemos que hacer una disclosure, tenemos que hacer toda la información, que usted me conoce desde niño. Para que no tengan suspicazas, don Sergio me conoce desde niño, así que cualquier tratamiento diferente. Yo iba a preguntar por el abrazo cariñoso, ¿ah? Sí, sí. Lo conoces desde niño, Sergio Campos. Sí, de muy joven, cuando todavía estaba estudiando, Franco. Sí, sí. En el colegio. En el título nacional. Así que hay que decir lo que tú miraste con cara rara porque le di un abrazo y por supuesto un beso en la mejilla. Pues yo lo respeto mucho. Con respecto a las 37.000 firmas, nosotros ya tenemos más de 46.000, vamos a llegar a 50.000. De hecho, este día sábado a las 5 de la tarde en el Teatro Cariola vamos a celebrar las 50.000 firmas. ¿Quién las tiene que olear y sacramentar? Es el CERVEL. Fuimos al CERVEL. Yo soy muy caballerito. Como no conozco bien toda esta área, entonces fuimos al CERVEL y nos dijeron que por favor lleváramos las firmas, que va a ser un camión y por supuesto vamos a invitar a toda la gente que nos ha apoyado, en la primera semana de agosto. Y el 19 de agosto ellos entregan la información finalmente cuántas son válidas. Que es lo interesante, que cambió la ley. Antes si uno tenía, si lo rechazaban hasta un 5% de las firmas, lo mandaban todo a la casa. Y finalmente cambió esa ley y por lo tanto me lo descuentan. Nosotros con 55.000 firmas ya estamos sobreseguros de que son. Por lo tanto ya nos sigues recolectando... No, igual vamos a seguir, ¿sabes por qué? Porque eso es un movimiento social. ¿Estás haciéndolo? Sí, claro. Y de hecho estuvieron en Copiapó, estuvimos en Concepción. Y es muy bueno porque la gente se siente partícipe de la campaña. Y recuerda que yo no pago por las firmas. Ellos tienen que ir a pagar a la notaría. Hay notarías que nos cobran 0, 500 pesos, 1.000 pesos, hasta 2.000 pesos. Pero lo bonito de esto es que estamos presentes en la mayoría de las plazas de armas o en las esquinas más importantes con movimientos ciudadanos. Usted ha dicho, Franco Parisi, que en un eventual gobierno suyo se van a terminar los amiguismos y los apitutados. Y de inmediato uno se pregunta, ¿cómo va a ocurrir eso si no va a tener un partido político detrás respaldándolo de donde sacar, digamos, material para trabajar? Va a tener que recurrir de todas maneras a los políticos que todos ya conocemos, ¿no? No, no es así, Verónica. ¿Sabes lo que pasa? Que existe tanto talento en todo Chile. Yo lo he recorrido todo Chile. He tenido alumnos de todo Chile, de distintas universidades. Y es mentira que solamente los indicados son de la Católica o de la Chile. Siendo yo de la Chile, que la adoro, también don Sergio. Pero veamos el gobierno del presidente Piñera. Su ministro del interior es el primo. Respetando a Chadwick me cae bien, es simpático. Pero él tiene una trayectoria política independiente del presidente Piñera. Pero es primo. No, no, pero es primo. Primero uno es primo, ¿de acuerdo? Y lo que nosotros vemos acá, que la mayoría de los ministros del presidente Piñera son de la Católica. Y es mentira. Hay gente muy talentosa. En la UFRO, en la de Concepción, en la de la Serena, en la Taravagala, en la Atacama. Entonces, este concepto de que solamente algunos y tus amigos son los que pueden gobernar contigo, es mentira. Más aún, yo quiero gente que piense distinto a mí. Yo no quiero ministros que piensen iguales a mí. A mí no me gusta esto que en la moneda o todos son del Red Set o todos son de la Católica. Eso está muy mal. Yo quiero diversidad porque Chile es diverso y la verdad la construimos entre todos y no solamente con los bloques políticos. Pero esa diversidad tiene sentido en un gabinete donde el presidente va a tener que dictar los lineamientos y finalmente al presidente es al que le tienen que hacer caso los ministros. Pero si yo creo en la seducción de la idea. Yo cuando soy profesor, no soy profesor porque me entienden el título de profesor, sino que porque se busco con mi idea, mis conceptos y el encantamiento del conocimiento. Si este concepto de que te colocan presidente y después tienes puros amiguis, es lo peor que puede haber. De hecho, yo por eso estoy en contrario. Yo sé que quieren mucho en esta radio a la presidenta de Chile. Pero creo que le haría mal que ella fuera presidenta. Porque va a encasillar a Chile en una pirámide de puro amiguismo y que se repiten siempre los mismos. Eso es muy malo. Eso es muy malo para la gente de regiones. Eso es muy malo para la gente que está esforzándose día a día. Donde no le han dado el puesto superior que postuló porque no tiene un apitutamiento. Y eso es lo que yo quiero cambiar. Franco París, eventualmente de llegar a la presidencia de la República, se requiere leyes para hacer cambios en muchos ámbitos, en el ámbito económico, en el plano energético, en el terreno ambiental. ¿Cómo enfrentaría ese desafío pensando que en el Parlamento no vamos a tener diputados ni senadores que formen parte de la coalición gubernamental? Don Sergio, si yo llego a la moneda, vamos a quebrar el esquema actual del partidismo donde las cúpulas, las élites de los partidos políticos son accionistas mayoritarios. Ellos son los que mandan. Lo vimos en la UDI, donde parecían paletroques. Tomaron la AENA, la mandaron para Valdivia. Tomaron a Guatón Moreira. Yo ya no puedo decir Guatón Moreira, disculpe, eso no lo retracto. El ex gobierno de Guatón Moreira lo mandaron a Puerto Montt. Y vimos lo que ocurrió con el Partido Comunista, donde llega un acuerdo de apoyar a la señora Michelle, siempre y cuando blinden a Camila Vallejo. Eso la gente está aburrida. Y si yo llego a ser presidente, el poder del presidente del partido político y su comité directivo o accionista mayoritario va a ser roto. Y al romper esa inercia que tenemos en Chile de la orden de los partidos, vamos a poder pasar las leyes. Y es más aún, yo no tengo ningún complejo de ir a conversar con alguien de la UDI o del Partido Comunista. No tengo ningún problema. Si los que tienen problemas son los actuales políticos. Tanto la concentración como la alianza, que solamente conversan entre ellos. Yo recuerdo, cuando salió James Peter, los presidentes de los partidos políticos dijeron que hace dos años que no visitaban la moneda. Si yo soy presidente, todos los presidentes de los partidos políticos van a poder ir a tomar desayuno con el presidente y sus ministros sin preguntarle tacha alguna. ¿Y con quién vas a hacer alianza? Con todo el mundo. Si con todo el mundo hay que negociar. Si eso es lo que nos están mintiendo. Lo que pasa es que yo veo tu cara que dice, pero no se puede. Se puede, si no has mentido. Si tú me estás diciendo solamente... Mira lo que ocurrió. La gente se olvida. La primera mitad de la administración Bachelet fue horrible. Los mismos que ahora le aclaman casi con hojitas de parra, le decían cosas horribles y no la dejaban gobernar. Y a Piñera, el mismo partido político que de él, le ha hecho la vida imposible. Si lo malo que ha sido acá, en que finalmente los presidentes comienzan a gobernar para las élites de los partidos políticos... ¿Es que entonces no tienen sentido los partidos políticos? Si tienen sentido. El problema está que actualmente ya se desfiguraron. ¿Por qué la gente marcha tanto? Si la gente no quiere estar marchando, la gente quiere estar tranquila en sus casas. Lo que ocurre es que los canales lógicos de expresión de la sociedad son los partidos políticos. Pero finalmente son cuotas de poder. Y esas cuotas de poder están completamente desligadas de los requerimientos de las personas. Si esa es la diferencia, si yo soy presidente, los partidos políticos van a tener cuatro años para resintonizarse con la sociedad. Si eso es lo que yo estoy viendo. Yo quiero más democracia. Yo quiero más democracia en las universidades, en los colegios. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Pero el actual sistema partidista, elitista, no te lo permite. Franco Parisi, con esta crítica a todo el sistema político de nuestro país, uno podría pensar entonces que es válida la intención de provocar reformas profundas a la institucionalidad que existe en Chile. Y esa está marcada por la constitución de 1980, con una serie de cambios que se le han hecho, que aparecen para la clase política como insuficiente. Pero como la candidatura todavía dice que pretende gobernar con la gente, la pregunta mía es en el sentido de que se apunta a una reforma constitucional profunda, donde se cambia el binominal y todas aquellas trabas que impiden que participe esa gente, y al mismo tiempo, si eso contemplaría la posibilidad de realizar incluso una asamblea constituyente donde participe la gente. Primero, Sergio, y a todos los que nos están escuchando, ayúdenme a romper el binominal ahora. Tanto la Michelle como otros quieren cambiarla el 2018, yo lo quiero cambiar ahora. Y te invito, por favor, a votar por un independiente en las próximas elecciones. No voten ni concertación ni alianza. Si tú votas concertación ni alianza, los accionistas movilitarios de la concertación y la alianza van a ser más poderosos. Si nosotros llegamos a colocar más independientes en la Cámara Alta y Baja, va a significar que vamos a romper, jugando con las leyes de ellos, el binominal. ¿Vas a llevar candidatos parlamentarios a todo el país? Nosotros vamos a apoyar gente, sí, a todo el país, ojalá. Mira, hay mucho miedo de participar. Hay personas que han dicho que apoyan a Franco París y lo han echado de su pega. Y ellos tienen que pagar dividendos, quizás tienen que pagar pensión alimenticia. Hay mucho miedo de participar en política. Lo que le pasó a Goldberg no es menor. Lo que hizo Goldberg también fue el motivo principal de su salida. Lo dijo Carlos Larraía esta mañana. El caso Senkosud, los abusos del que él formó parte. Y después el caso de las platas en las Islas Virgen. Deja explicarle algo, don Sergio. El que se haya sabido de las cuentas vírgenes, ese es un secreto casi de Estado Mayor. Alguien sopló esa información. Eso no es alguien que dice, hola, ¿cómo estáis? Tengo cuentas en las Islas Virgen. Eso no existe. Adelanto que yo no tengo ningún tipo de cuenta. Tengo dos cuentas. Una en el Banco de Chile y otra en el Banco del Patito. Para que no haya suspicacia. Pero eso fue una maniobra no menor. Pasó quizás soplado. Es no menor. Puede ser no menor también tener cuentas en un paraíso fiscal, Franco. Y eso también le pasó la cuenta a él. No, si no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, que hay quien investigó eso y que lo haya logrado esa información, no es menor. ¿Qué quiero decir? Que la política, lamentablemente, no se reconoce a nivel de la sociedad como un negocio bastante transparente y bastante limpio. Por lo tanto, hay gente que tiene miedo de levantar la mano y decir, yo quiero ser candidato a senador o candidato a diputado. Y digamos las cosas como son. La plata que se necesita es obscena. Ser senador por Santiago, estamos hablando de 5 millones de dólares. Ser senador en una región, entre 500 mil dólares y un millón de dólares. ¿Ser presidente cuánto cuesta? Sale aproximadamente sobre 10 millones de dólares hasta 30 millones de dólares. ¿Y de dónde está financiando aquí, Franco Parisi? A mí me invitan. Si lo interesante de este asunto es que nosotros queremos transformar la política. A mí cuando yo voy, de hecho voy volando ahora a Antofagasta, me invitan a instituciones de educación. Los centros de alumnos presionan a los directores de carrera, a los decanos y rectores para que me inviten. Estuve en Concepción completamente invitado. Porque nosotros queremos deberles favores a los alumnos y no a los grupos económicos. Los grupos económicos son los que financian estas campañas. Y finalmente... ¿No te han ofrecido financiamiento empresarios? ¿No lo aceptarías? No lo aceptarías. No lo aceptarías. Además yo estoy sumamente blindado. De hecho ya no tengo ni correo electrónico para no tener problemas con eso. Pero yo creo, yo quiero hacer una transformación de verdad. Ahora la transformación en el plano económico tendría que traducirse, por ejemplo, en una reforma tributaria para resolver el problema de la inequidad que existe en la sociedad chilena. ¿Cuáles serían las claves de la reforma tributaria? ¿Habría que rebajar el IVA a las personas? ¿Habría que aumentar el impuesto a la riqueza? Se han barajado muchas fórmulas. ¿Cuál es la fórmula del economista? ¿Cuál es la pregunta que podría ser presidente de la República Franco París? Primero, eliminar todos los agujeros tributarios en los que los ricos no pagan impuestos en Chile. Digamos las cosas como son. En Chile los ricos no pagan impuestos. Si tú eliminas todos esos agujeros, eliminas el FUD, subes el impuesto a las empresas un 26%, las empresas grandes, vas a poder recaudar 5.000 millones. De hecho, nosotros tomamos la propuesta de los mismos fiscalizadores de impuestos internos. Los mismos fiscalizadores tienen una propuesta tributaria extraordinaria. Yo le digo a los otros candidatos, no convoquen a grandes tributaristas. Vean, por favor, revisen la reforma tributaria propuesta por los fiscalizadores de impuestos internos. Está perfecto. Nosotros le hicimos tres o cuatro modificaciones. Con respecto a su pregunta, hay que bajar el IVA a la canasta básica. Es impresentable que usted compre lucas en pan, 1.000 pesos en pan, 200 en puro impuesto. Y ahí usted mentira. El impuesto específico de los combustibles, todos lo pagan. La persona electrista que nos está escuchando paga anualmente 1.800.000 pesos en impuestos específicos. ¿Sabe cuánto pagan las grandes empresas mineras? Cero. Porque ni la concertación ni la alianza se atreve a cobrarlo. Bueno, Franco se los va a cobrar. ¿Royalty de la minería? Vamos a hablar de la verdad. Mire, cuando suben el royalty, es una mentira que lo suben. Yo sé que la gente va a decir, pero ¿cómo? Lo que ocurre es que toda la plata que entra a la minería en Chile, entra por el decreto ley 600. El decreto ley 600 impide la movilidad tributaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas mineras? Bueno, yo le voy a subir el royalty. Y la empresa minera dice, pues, usted no puede por el decreto ley 600. Entonces, lo que tiene que hacer, aumentarme el periodo de inamovilidad tributaria. Eso es lo que ha ocurrido. Lo hizo durante el gobierno de don Ricardo Lago, aquí en Respeto, y lo hicieron ahora. Ampliaron el plazo. La primera medida que quiero hacer yo, eliminar el decreto ley 600. El decreto ley 600 recibe con brazos abiertos, y quizás más que los brazos abiertos, a la inversión extranjera. Y la inversión extranjera no nos cuida. En Chile es el único país del mundo que tenemos esta ley en que recibe unilateralmente, los brazos abiertos, y más que los brazos, como lo señalé, la inversión extranjera. Ahora, eliminemos el decreto ley 600. Y por supuesto hay que subirle impuestos a las empresas grandes, porque las empresas grandes en Chile no pagan impuestos, porque después los rebajan en el global complementario. Esos son los agujeros tributarios que nosotros vamos a eliminar, que lo propusieron los fiscalizadores de impuestos internos, ni que la concertación ni la alianza se han traído a hacerlo. ¿Cómo va a resolver el problema energético cuando el presidente de la República ha dicho anoche que hay muchos proyectos y que va a estar garantizada la energía para 10 años, pero los críticos de las empresas eléctricas dicen que la situación ha llegado a momentos en que pudo haber cortes por lo menos dos veces de energía eléctrica en el país? ¿Cuál de las 12 visiones tiene usted para este problema? Don Sergio, esto es una radio que nunca tuvo miedo. En Chile le encanta asustar a la gente. El mismo presidente Piñera, hace meses atrás decía, viene la crisis, viene la crisis. Y durante el 2011 o el 2012 lo único que se habló es que llegaba a la crisis. Mi hermano y yo fuimos los únicos que dijimos que no venía ninguna crisis y estábamos en lo correcto. Ahora nos asustan con la energía eléctrica. Siempre están asustando al chileno, para que de esa forma no pueda pensar ni focalizarse en el largo plazo. Yo quiero terminar con asustar a la gente. Con respecto a la energía, nosotros tenemos que tener centrales de pasada de bajo KVA. Ahora, sencillo, necesitamos democratizar la generación eléctrica. Yo quiero más cooperativas agrícolas eléctricas. Que aprovechemos el torrente fluvial que tenemos desde Rancagua a Cer Sur. Podemos tener más del doble de lo que quiere hacer Hidroicen. Y se lo digo directamente, no hay Hidroicen, no se necesita. Yo quiero democratizar si el problema que hay acá es que la generación eléctrica no es democrática. Son tres empresas, Endesa, Gener y Los Mate. Yo quiero tener más empresas a través de cooperativas agrícolas eléctricas. No como ahora. ¿Ustedes sabían que le están cobrando impuestos a las cooperativas? Le están cobrando impuestos a las cooperativas, tanto a las lecheras como a las eléctricas. Si yo soy presidente, yo voy a fomentar las cooperativas, porque yo quiero más emprendimientos y menos transnacionales. Franco Parisi, usted debe haber escuchado las críticas de economistas y también desde el mundo político, en el sentido de que sus propuestas se parecen a las de Francisco Javier Errazuri, cuando él decía que iba a terminar con la UF en cinco minutos. Yo no he dicho eso. Que todo lo que usted plantea parece muy fácil cuando se dice, pero que al momento de hacerlo no es tan fácil. Lo mismo me decían cuando dijimos vamos a hacer un programa de economía en la radio. Pasamos a hacer la cuarta radio más escuchada. Me parece un poco más complejo los cambios a nivel de país que hacer un programa en la radio. Siempre andan diciendo eso. Todo es difícil, salvo para los mismos de siempre. Y eso es mentira. La gente en Chile saca la mugre porque le hacen a propósito la vida difícil. Yo si soy presidente, yo me voy a hacer la vida difícil para hacerle a todos los chilenos la vida más fácil. Me va a decir, yo tengo una modificación que quiero hacer. Yo quiero que el 30% de las mujeres puedan tener acceso, perdón, digamos al revés. Quiero que el 30% de los cargos gerenciales de las grandes empresas sean para las mujeres. Y el 30%... Depende del Estado aquello. Claro que depende. ¿Te das cuenta? ¿Te lo explico? A ver. Las grandes empresas en Chile se financian con las AFP. Yo voy a sacar una circular en la superintendencia de pensiones en que las empresas que quieran optar al financiamiento por las AFP, el 30% de las gerencias tienen que ser mujeres. Sigue siendo una decisión de la empresa. Espérense, espérense. Y el 30% de las directores tienen que ser mujeres no relacionadas con los dueños. Pero la rentabilidad que se logra a través del endeudamiento de las AFP va a ser que lo tomen de inmediato. Si nosotros queremos terminar la brecha entre los hombres y las mujeres, aquí tienen una propuesta directa de costo cero. Y no es resuerte, no tengo que ir al Senado, no tengo que ir a Paraíso a preguntarlo. Lo puedo hacer. ¿Es tan difícil? No es tan difícil. La pregunta es ¿por qué no se ha hecho antes? Te doy la respuesta. Como los grupos económicos son los que financian la campaña de la concertación, de Bachelet, de Borrego, de Longueira y de Alamán, bueno, cuando ellos proponen estos tipos de medidas, le dicen, ven pa' acá cabrito, ven pa' acá cabrita, no me toque, no me hagas a ley. Si eso es lo que pasa. El caso de la Polar, los abusos que hemos visto, ¿por qué ocurren los abusos? ¿Tú crees que los gerentes no sabían de los abusos? Si lo sabían. Si el problema está que la superintendencia, que son los encargados de velar, de velar para que no ocurran esos abusos, miraban para el lado. Mire, el candidato Longueira quiere llenarnos de CERNAC. El CERNAC es una ventanilla de reclamo. Si aquel que tiene que tener el poder, el que tiene que ser el sheriff o la sheriff, son la superintendencia. Ellos son los que pueden multar, ellos son los que pueden sancionar, ellos son los que pueden caucar. Caucar licencias me refiero. Pero aquí no ocurre eso. Miran para el lado. ¿Por qué? Porque los puestos de los superintendentes son puestos políticos. Y son para los amigos. Y con los políticos va a tener que gobernar. Y con los amigos, e incluso con su hermano. O a su hermano lo va a dejar fuera de un gobierno suyo. Pero por supuesto que lo va a dejar fuera. Y es un gran economista. Lo voy a dejar fuera porque él me reta. Y nadie puede retar al presidente. Así que lo voy a dejar fuera. Pero dicho eso, mira lo seteada que está. Y eso no por ofenderte, sino por reflejar lo que está haciendo. El presidente tiene que asignar al director de impuesto interno. Y siempre designa a una migui. Yo lo que voy a hacer es un concurso público al interior de impuesto interno. Porque estoy seguro. Estoy seguro que a lo largo de todo Chile debe haber un funcionario o no funcionaria. Que es capaz de asumir este rol. Independiente. Y para eso yo creo que el director de impuesto interno esté 10 años en el cargo. Y la superintendencia. El actual superintendente de valores es el hermano del señor Coloma. Quien lo nombró cuando era presidente de la UDI. ¿Usted se imaginó que todo esto iba a ser distinto cuando votó por Sebastián Piñera, por ejemplo? Sí. ¿Se arrepiente? Me da pena. ¿Se arrepiente? Me da pena. Uno no se va a arrepentir de eso. No, me da pena. ¿Por qué? Porque yo creo que el presidente Piñera perdió una tremenda oportunidad. Un tipo muy inteligente. Que duda cabe. Y poderoso en lo económico. Pero gobernó para la UDI. Y la UDI no representa. La UDI elitista, no la UDI popular. Y la UDI elitista no representa a Chile. Franco Parisi, se nos termina el tiempo, pero incluyo tres elementos que son importantes para la ciudadanía. Con respecto a la AFP, la queja es que la gente en un 75% recibe menos de 175 mil pesos de jubilación. Incluso hay jubilaciones de 90 mil pesos. A contrario, Censu, lo que se dijo en 1982, que las jubilaciones iban a ser esplendorosas. En el caso de la ISAPRE, hay miles de denuncias en los tribunales de justicia. Más de 25 mil. El presidente anunció atención dental y la ISAPRE ya están preparándose para aumentar los planes. En el caso de los bancos, ha habido abusos también en esta situación. Y queja en todos los planos, con querella en los tribunales y todo eso. ¿Usted pretende cambiar el sistema AFP con AFP estatal incluida? ¿La ISAPRE alguna reforma profunda que le dé un giro a esta situación frente a los reclamos de la gente? ¿Y qué va a ocurrir con los bancos? En tres líneas. Eso es injusto, pero partamos. Con respecto a la AFP, sí a la AFP estatal, la última AFP que se vendió, a la AFP Cuprum, se pagaron más de 2.300 millones de dólares, con una rentabilidad anual del 20%, la rentabilidad de los fondos un 5%. Tenemos más de 18.400 millones en Estados Unidos, de más podemos traerlo y meterle competitividad, bajando los costos de administración. Pero también necesitamos un pilar solidario. Pensiones de 90.000 pesos, de 150.000 pesos, no alcanzan. Nosotros queremos llegar a 250.000 pesos. Eso es lo digno, eso es lo correcto. Dicho eso, con respecto a la ISAPRE, terminemos con la mentira. Aquí los que venden seguros son los dueños de las clínicas. Las clínicas quieren tener la mayor cantidad de enfermos posible, por lo tanto nos hacen que nos enfermemos. ¿Qué es lo que quiero yo? Hacer una verdadera reforma en la salud. Salud preventiva y no curativa. Todos los chilenos van a tener la obligatoriedad de irse a hacer exámenes preventivos de una vez por todas. A las mujeres las hacemos lesa. A las mujeres les cobran más caros por los planes de salud. ¿Sabes por qué, don Sergio? Porque hacen más planes preventivos. Los hombres no vamos a hacer planes preventivos. No, 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 no estudiamos. No, pero aparte de eso, de hecho está demostrado que las mujeres son mucho más económicas en términos de planes de salud, en el mediano y largo plazo y los hombres son mucho más caros. Porque las mujeres hacen planes preventivos. Yo quiero que todos los chilenos tengamos planes preventivos para que nunca más tengamos enfermedades tan dolorosas como las que estamos viendo. De hecho, hay una injusticia con las mujeres. Las niñas de alto ingreso ya se están vacunando con terapia para el cáncer de útero. ¿Y qué pasa con el resto? Como que no existe. El sector público no está. Entonces yo lo quiero hacer. Mire, si esta cuestión, tú me vas a decir, ¿es difícil de hacer? Claro que es difícil de hacer. Pero nosotros no tenemos la mochila del partido político, no tenemos la mochila del amiguismo, no tenemos la mochila del favor económico. No tiene la espalda. ¿Perdón? O no tiene la espalda de un partido político. No, no, no. ¿Me vas a decir que espalda? No es espalda. Eso es amiguismo, apitudamiento, donde los tipos se empiezan a cuatear. Franco Parisi, ¿quién lo financia usted en este momento? Solito, solito. Afortunadamente yo... Trabajo en la universidad. Yo lo que hice fue ahorrar a través de mi APB. Estoy viviendo de mi APB. Así es. Confía en el sistema. ¿Cómo? Confía en el sistema. Es que era muy inteligente. Acuérdate que esa reforma la hizo don Ricardo Lagos y fue muy inteligente. Pero también es elitista. Tú puedes ahorrar en APB siempre y cuando tengas un ingreso superior a los 800 mil pesos. ¿Nos quedan los bancos? Los bancos. Los bancos yo voy a tener de superintendente de banco a un perro. El problema está que aquí los últimos superintendentes de banco han trabajado para los bancos y no para las personas. Si lo que yo quiero, don Sergio, es que la superintendencia funcione y para eso tenemos que independizarla del poder político. Que el superintendente esté 10 años en el cargo y por lo tanto no esté mirando a dónde mueve a trabajar. El actual superintendente de banco, don Rafael Berguán, era economista jefe del Banchile. ¿A quién va a trabajar? ¿Para la señora Juanita o para los Luxic? Para los Luxic. Digamos las cosas como son. Y eso lo tenemos que cambiar. Y eso se cambia con un presidente que gobierne para las personas y no para los partidos políticos y no para los grupos económicos. El candidato presidencial Franco Parisi esta mañana en el diario de Cooperativa. Seguramente de aquí a noviembre vamos a tener posibilidad de conversar de nuevo para abordar otros temas a medida que vayan surgiendo en la coyuntura política en este debate presidencial. Muchas gracias a Franco Parisi por estar con nosotros aquí en el diario de Cooperativa. Gracias por haber venido, Franco. Buen día. Buen día.